Perdona No es duramento Sé que estás con alguien Que no es el momento Pero hay algo urgente Que decirte hoy Que estoy muriendo Muriendo, muriendo Agonizando Agonizando, muriendo Vida Devuélveme Cuatro días Mis ganas de Devuélveme El aire Que barrio mío Sin ti Hasta el sol abrindo Y las noches me se ahogan A puro dolor Quisiera decirte Que hoy estoy de maravilla Que no me ha afectado Lo de tu partido Pero donde No se toque el sol Que estoy muriendo Muriendo por verte Estoy muy Agonizando Muy lento Y muy fuerte Vida Devuélveme Devuélveme Y ya Y ya Estoy muriendo Agonizando A puro dolor A puro dolor Agonizando Pues donde te da mi lado Estoy muriendo Agonizando A puro dolor A puro dolor, a puro dolor Vuelve por favor 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 ¡Gracias!